No quiero balconearte, brother. ¿Qué edad tenías más o menos cuando empezaste? Entenía 20... ¡Date, date, date! Esto es su programa El Callejón con Hugo Real. Nosotros nos pasamos a despedir. Y bueno, chullito, bye. Silvia. Pues ya regresamos de esta hermosa entrevista que tuvimos acá con nuestros amigos de Everett Chevrolet. Ya estamos regresando acá al set. Ya vieron el buen 4R que tuvimos por ahí. Sobre todo la información es muy valiosa. Ellos 100% confiables. Hablan español. Los pueden atender con toda la confiabilidad del mundo. Ya tiene que cambiar su carro. Ya sabe a dónde llegar con mis amigos de Everett Chevrolet. Nosotros seguimos cotorreando, ¿no? Vamos a tener un cotorreo por allá en este momento. Tuvimos una entrevista. Llegamos a la locación de crossover Domino's Pizza allá en la ciudad de Fayville. Híjoles, la pasamos muy bien acá mi amigo Char y yo. La pasamos muy bien, comimos pizza, atendimos gente. Hicimos un delivery por ahí. Estuvimos a punto de chocar. ¿Qué les parece si vamos para allá a esa otra entrevista que tuvimos con la gente en Domino's Pizza? ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Apunten bien el número. Lo vamos a poner obviamente en su televisión para que tenga el número preparado para la Copa del Mundo. Y estén atentos de la Copa Mundial. ¿Por qué? Porque Univision Alcanzas va a estar cubriendo todos los partidos ya sea de México, de Estados Unidos. ¿Y qué mejor con Domino's Pizza? Para que pida su pizza, tome su bebida, su coquita bien helada y disfrute todos los partidos en Univision Deportes con Mónica Chávez. Claro que sí, vámonos para allá con mis amigos de Domino's Pizza. Nosotros regresamos y no se muevan. Mónica Chávez Estamos en este precioso lugar, a mí me encanta Domino's Pizza, me siento muy agradecido de estar aquí. Y pues como ya pueden ver, ya soy parte de Domino's Pizza. Vamos aquí a platicar con un camarada que me encuentro por aquí. Muy buenas tardes hermano, ¿cómo estás tu nombre? Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, perfectísimo. ¿Originario de dónde Ricardo? Cuéntame. Salvadoreño. Saludos a toda nuestra gente salvadoreña que está viendo Univision Alcanzas en este momento, obviamente en su programa El Callejón. Ricardo, platícame, yo encantado de estar aquí, yo soy aficionado de Domino's Pizza. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí hermano? Para esta compañía tengo aproximadamente tres años y medio. Ya bastantito, ¿no? ¿Y qué tal las pizzas? ¿Comen mucha pizza o no comes mucha pizza? La verdad. Mucha pizza, sí señor. Bendito Dios, qué bueno. Bueno, coméntanos un poquito de qué es la pizza, en qué forma, cómo se vende. Cuéntanos el mundo de Domino's Pizza, cómo se vive el trabajar dentro de Domino's Pizza. Muy contento. La mayoría de personas que trabajamos con esta compañía, sentimos como una bendición. Una bendición poder trabajar con esta compañía, hay mucho, puedes progresar rápido. Tenemos un programa que le llamamos Friends First, donde tratamos al cliente como un amigo y también a nuestros compañeros de trabajo los tratamos como familia. Como una familia. Fíjate qué es lo que yo te iba a comentar. Cada vez que yo voy a recoger mi pizza, yo por lo regular comigo mucho en el área de Springdale, voy a recoger mi pizza y me tratan como que si fuera el hijo prodigio de Domino's Pizza. Brother, la verdad, muy buena onda. Cuéntame tantito de las pizzas, qué tienen de especial, precios, tamaños, comidas, cuál es tu favorita. Ok, mira, ahora mismo estamos trayendo en especial un pollo, que le decimos, vamos a decir, son cuatro tipos de especialidades. Yo pensé que iban a decir cuatro tipos de pollos, unos de high class y unos menos de high, ¿no? Sí, son cuatro tipos de, vamos a decir, topping, ingredientes que traen. Son ricos todos, valen $5.99 la orden. ¿Cuánto? $5.99. No. De 12 piezas. Lo vamos a probar. $5.99, una rica, deliciosa pizza, Char, Char, unbelievable. Check this out. Vamos a probar tantito una pizza. ¿Te late si probamos una pizza? ¿Quieres probar el pollo o quieres probar una pizza? Yo creo que el pollo estaría bien. Dicen por ahí que la gorra no hay quien corra. No lo había oído eso, pero suena bueno. Sí, suena buenísimo. Así es que vamos a ver tantito y después de comer vamos a ir a hacer un delivery. ¿Te late? Claro que sí, vamos. ¡Vámonos! Hugo, Hugo, deja de jugar. Este no es lugar para estar jugando. Ya me cacharon acá haciendo desorden con la máquina de pago, bueno, de cobro. No soy cajero, hermano, pero no sé. Perdono. Está perdonado. Perdonado. ¿Qué tenemos por aquí, Ricardo? Tenemos una pizza mediana de masa regular con pepperoni. Mira cómo se ve. Oh, my God. Deliciosa. Y huele delicioso. Y cómo huele, ¿ah? Huele el queso. Me encanta. ¿Y qué tenemos por acá? También tenemos, le llamamos, la especialidad de pollo. Este especialmente trae barbecue y pedacitos de bacon con queso derretido por encima. ¿Crees que pueda comer tantito de eso, hermano? Pruébalo. Te va a gustar. Chad, I'm going to eat something, so don't be jealous. Pobre camarógrafo, nomás lo traemos en friega y ahí con permisito. Oh, my God. ¿Cuánto es el costo de esto? 5.99. ¿Cuánto? 5 dólares 99 centavos. Hermano. Me desmaya con este precio. Me encantan los precios, la comida, deliciosísima. ¿Te gusta? ¿Qué te parece si vamos a hacer un delivery? Vamos. En menos de 30 minutos lo vamos a hacer. ¿Cuánto? En menos de 30 minutos. Ahora sí me muero. En este momento, Ricardo, ¿a dónde nos dirigimos? Springdale. Springdale. ¿Qué te parece a mi ciudad natal? Así es de que vamos, antes de que esto se nos enfríe, hermano. Tenemos 30 minutos para llegar. 30 minutos. Ok, vamos a hacer esto. Bueno, pues ya regresamos, amigos. Después de hacer este hermoso delivery, la gente contentísima con su pizza, Ricardo. Sí, la gente muy contenta. Los de la calle estaban enojados. Muy locos para manejar. Sí, yo creo que por eso Domino's Pizza no me va a contratar. Pero por ahí... Se queda en una emisión. Sí, mejor. Oye, agarran gente, necesitan gente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo bonito es que son part-time, somos bien flexibles en los horarios. O sea, si son estudiantes, tienen la chance de poder ir a la escuela y después venir a trabajar. Ya escucharon, chavos. Esto es para los flojonazos que están ahí viendo la televisión, sobre todo en su programa El Callejón, rascándose la barriga. Váyanse, vénganse aquí a platicar con Ricardo. Busquen su chamba, su part-time y pues también a trabajar, ¿no? Especialmente estamos buscando gente que sea bilingüe, que pueda hablar inglés y español. Tienen más facilidades de progresar en esta compañía. Pueden empezar de driver, choferes, después aplican para manager, después puede ser el general manager, como yo. Y después el dueño. Y después el dueño. Claro que sí, se vale soñar, se vale soñar. Yo creo que, eso es uno de mis códigos, nunca le dejo de decir a la gente, no dejen de soñar. Vengan a su casa, su familia con Domino's Pizza y pues también hablar tantito de World Cup, ¿no? Oh, claro. Aquí estamos listos para escuchar el teléfono, contestarle, hacerle su delivery. Usted siga viendo los partidos en Univisión, Brasil contra México. Su programa El Callejón. Su programa Callejón, primeramente. Ok. Ya te voy a ahorcar, ya te voy a ahorcar, mi Ricardito. No, claro que sí, aquí van a estar 100% preparados para este World Cup, así como este 5 de mayo. ¿Qué tal les fue el 5 de mayo, carajo? Ocupadísimo, mucha gente ordenando pollo y pizza. ¿Sabes qué onda? Yo me voy a comer, yo me voy a comer porque la verdad por ahí tenemos algo. Y pues Ricardo, un placer conocerte hermano, que Dios te bendiga y pues espero verte pronto. Así es, te espero en Springdale. Yo soy el gerente general de la tienda de Springdale. Ahí les espero, llámeme, ordene y nosotros, yo le mando los mejores drivers a su casa. Él no. Ok, bueno, nosotros les pedimos amigos, sigan con su programa El Callejón. Yo me despido y nos vemos allá en el estudio.